El día de hoy se está haciendo la segunda entrega de lo que han concursado la Asociación Cataratas de Panina. La SAUDER ha impulsado lo que es proyectos por convocatoria. El año pasado estuvo como evaluador y ahora ya se está haciendo la entrega. Lo que es los insumos, la huinche y lo que es fertilizantes. El proyecto nos ayuda a nosotros a mejorar nuestra calidad de palta y también el traslado de sacar el producto de la zona hasta la carretera, que la huinche es importante para nosotros. Y también para poner los abonos orgánicos trasladados a través de la huinche. Nos ahorra el tiempo que tenemos que invertir en gente y nos ahorra en lo que es traslado más rápido.